Bienvenidos al canal de Kaman, estamos en el server L2 APOC, vamos a hacer las quests que nosotros llamamos Quests de Segundo Cambio Kaman 3 en 1, las tres quests simultáneas. La casa de Sir Ardustamfor está por esta zona de acá, allá está ven, allá está la casa, hacia ahí estamos yendo. Muy bien, llegamos a donde está Sir Ardustamfor, vamos ahora con él, vamos a quest, listo, y nos dice ahora que tenemos que ir a Dark Elf Guild, a la Dark Elf Guild en Dion, y habla con Sir Kiel Nighthawk, vamos a dejar pendiente esta de 35, y vamos a continuar con la quest de nivel 39, así que nos vamos a ir a Ork Barracks. Muy bien, estamos en el respawn de Ork Barracks, tenemos que encontrar a Dorin Hammercrusher, y bueno, acá está el pin, está Dorin Hammercrusher. Muy bien, acá está Dorin Hammercrusher, vamos a hablar con él y va a responder, no me acuerdo serán tres o cuatro mobs que hay que matar, y luego que los matamos hablamos con Dorin Hammercrusher, de vuelta, damos quest, listo, y ahora nos tenemos que, dice que tenemos que ir a Dark Elf Guild que es de donde nos vinimos, desde Dark Elf Village, para ir a Altar of Ritz, y bueno, lo que vamos a hacer es girar la cámara, y vamos a pasar por aquí, después vamos a hablar por acá, y vamos por allá, por esta zona de ahí, vamos a ver una arboleda, seguimos esa arboleda y nos tiramos, nos tiramos a un pozo que hay, y ahí vamos a ver Altar of Ritz. Pero bueno, acá simplemente seguir el mapa, aquí estamos en Altar of Ritz, estamos con Mysterious Dark Elf, acá esta parte de la quest es este, es así, vamos a hablar con ella, va a respawnar tres o cuatro mobs, nos vamos a matar, nos vamos a hablar con ella, va a respawnar otra vez, va a respawnar tres veces mobs que aquel los matan, así que bueno, vamos a empezar por la primera tanda, hablamos, le damos quest, van a respawnar acá estos mobs que hay que matar, y luego que los matamos esperamos uno o dos minutos, máximo tres, que va a aparecer de vuelta Mysterious Dark Elf, muy bien, apareció de vuelta Mysterious Dark Elf, vamos a hablar, quest respawnea los mobs que hay que matar, y una vez que los matamos esperamos que los aparezca de vuelta Mysterious Dark Elf, aquí aparece nuevamente, hablamos con ella, esta es la última vez, tercera y última, aparecen los mobs que hay que matar, y luego que los matamos esperamos a que aparezca nuevamente Mysterious Dark Elf, muy bien apareció nuevamente Mysterious Dark Elf, vamos a hablar con él, damos quest, y bueno, nos dice que te va a encontrar una tal Saint, que se llama Saint Cristina, vamos a mostrarles acá, si se fijan acá, dice donde está, donde está, no se que, no se cuanto, no dice nada, y nos sale un ping, pero bueno, gracias a ver este video vas a poder descubrir donde está, estamos en esta zona y te vamos a mostrar como llego, y y Muy bien, aquí está Sainz Cristina, vamos ahora con Elia, vamos Cuester, tenemos el diálogo, tiki 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 tiki, y bueno, nos dice que tenemos que hablar con Master Sorius en Gludio, antes de ir a hablar con Master Sorius, el Scroll of Escape nos lleva nuevamente a la ciudad de Barclays Village, vamos a dejar pendiente entonces esta quest de nivel 39, y vamos a continuar con la quest de nivel 37, y vamos a ir a hablar con Tetrashtifil en el templo, aquí estamos con Tetrashtifil en el templo, le vamos a dar quest, vamos a darle quest trust, seguimos el diálogo, tiki tiki, y nos dice que tenemos que ir a hablar con Magister Clayton, en la ciudad de Dion, no hay teleport directo de Darkles Village a Dion, así que tenemos que pasar primero por Gludio, y bueno, vamos a dejar pendiente esta quest de nivel 37, y vamos a continuar con la quest de nivel 39, y nos vamos a hablar con Sorius en la Warrior Guild. Muy bien, estamos en la Warrior Guild, vamos a hablar con Master Sorius, vamos quest, Healer, Piketty, y bueno, nos dice que tenemos que volver a hablar con Pris Vandelius para ahí terminar la quest, entonces ahora sí, vamos a dejar pendiente esta quest de nivel 39, y nos vamos a ir a Dion, y en la zona de Dion vamos a ser parte de la quest 37, y además parte de la quest 35, estamos en la Darkles Guild en la ciudad de Dion, quest 35, vamos a hablar con Serkielf, Nighthawk, le damos quest, y nos dice que tenemos que matar Strange y Ghouls, conseguir unas piezas de items, y después tenemos que volver a hablar con él, así que nos vamos a executions, ground dances, bueno, estamos en el centro, lo que yo digo, el centro de execution grounds, y bueno, en toda esta zona vamos a encontrar los Ghouls, y también girando un poquito, acá vamos a encontrar los Strain, y tenemos que matar hasta obtener un item de quest, vamos a obtener item de quest parciales, tipo como partes de un mapa, vamos a ver, ahí vamos a mostrar, aquí, si manos recorros son 4, a ver, 10 piezas, para obtener el reporte final, así que bueno, vamos a estar matando Wolf y Strain, hasta obtener el item de quest, muy bien, obtuvimos acá el reporte, volsamos a hacer parte de la edificio, sólo la que nos dice que era el quilo de la ciudad, que es ahora que estamos muerto, ya que tenemos de nuevo, mejor que la vida double, vamos a ver, y bueno, vamos a ver que estábamos, y luego termine el siguiente punto, y ahora que tratamos de salvar a la ciudad, vamos a ver que estábamos, y para matar a los Hackman trees tenemos que ir allá enfrente, y toda esta zona de acá, y pasando la guillotina gigante de aquí, y por después la cual, vamos a ver, ahora que estamos casi al lado de donde estamos hoy, y para matar los Hackman Trees tenemos que ir allá enfrente, en toda esta zona de acá, pasando la guillotina gigante, esa también ahí vamos a encontrar jamán triste bueno ahí tenemos los jamán tris y uno de estos hay que matar hasta que aparezca un espíritu el espíritu decir talán uso o algo con el estilo muy bien matamos unos 656 aparece el espíritu de decir valianos vamos a ver con él después de un ítem y eso se lo tengo que llevar así el night estamos en la dark el field en un envío no será con sí que es la iglesia y habla con sí con isael silver shadow en hunters villas pero vamos a dejar pendiente esta pues de nivel 35 y vamos a continuar con la que es de nivel 37 y vamos a hablar con magister clayton que está caladito hablamos con clayton le damos cueste y nos da una serie de mobs que tengo que matar para obtener un ítem de quest por ejemplo guardia en base para tener base y plasma al sol de pará con el youtube etcétera ya que matar 5 de cada tipo de modo para obtener el ítem de cuesta ahora en primer lugar lo que vamos a hacer es la zona de krumah tower muy bien estamos en el respaldo de krumah tower tenemos que matar marx taccato soldiers bueno en esta zona que tenemos acá están de marx taccato sol de de ayuno por allá generalmente siempre hay otro también para que a la derecha también hay unos más y bueno tenemos que conseguir ir matando que nos va a dar la sangre y esto vamos a tener el ítem de cuesta muy bien ya tenemos el staccato y core que realmente necesitamos uno de los tres síntomas que necesitamos lo que vamos a hacer ahora es irnos a hunter's village estamos aquí en la equipe per de hunter's village lo que vamos a hacer es decir vamos a matar ahora los guardian vaselis vamos a tomar un teleport hacia donde dice dragon valley aquí estamos en el respaldo de dragon valley y bueno en toda esta zona vamos a encontrar Guardian Basilisk, vamos a encontrar pasando aquella loma, por allá atrás de aquel árbol, por ahí atrás y bueno acá ya tenemos uno de estos Guardian Basilisk también tenemos que ir matando hasta obtener primero la sangre y después vamos a tener el ítem de quest. Muy bien aquí tenemos, ven, el Basilisk Plasma ahora para seguir con esta quest tendríamos que ir a Gludio y meternos en Andes, pero vamos a volver a Haster Village porque necesitamos hablar con Isael Silver Shadow, muy bien ahora estamos pues nivel 35, estamos con Isael Silver Shadow, vamos a hablar con ella, le vamos a dar quest duty, pero dice que tenemos que conseguirle unas 20 piezas de Leto Lissalman para encontrar los Leto Lissalman vamos a tomar la salida de entrada hacia donde hacia la izquierda de la Gatekeeper bueno aquí tenemos varios tipos de Leto Lissalman, yo creo que si mal no recuerdo cualquiera sirve pero bueno vamos a matar a la la cosa es obtener como dice acá 20 militians artículos de para una vez que obtuvimos los 20 ítems de los Leto Lissalman, vamos a volver a hablar con Isael Silver Shadow, damos quest duty, chiquiti, y bueno dice que ahora lo que tenemos que hacer es ir a la ciudad de Hiran y hablar con Priest Dusting, vamos a dejar pendiente entonces esta quest de nivel 35 y la vamos a ir a la ciudad de Glurio y ahí vamos a continuar con la de 37 y y y y y